a nuestro compañero Lucho Álvarez Espejo, que está conectadísimo con nosotros, y en este caso un tema muy particular, porque un papá se tuvo que vestir de hombre araña para reclamar en las puertas de tribunales que hace más de cinco años no ve a sus hijos. ¿Es así, Lucho? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Sí, este particular hecho ocurrió en horas, en las últimas 24 horas, porque este hombre realizó un ayuno por 30 horas en la puerta de tribunales. Es una metodología que él hace para que, obviamente, visualizarse su situación. Hace cinco años que no ve a sus hijos y tiene esta forma muy particular de exigir justicia. Este hombre ha sufrido y está probado porque él lo que quiere es justicia, que se acelere su causa y, sobre todo, que la justicia de familia dictamine una resolución para que él pueda acceder a ver a sus hijos. Bueno, la situación es que este hombre, oriundo de la ciudad de Rawson, al sur de la provincia de San Juan, pueda ver de nuevo a sus hijos, y esto nos comentaba en la puerta de tribunales de la provincia de San Juan, en el centro sanjuanino. Así es, Lucho, tenemos imágenes con respecto a este reclamo que hacía este papá. ¿Tuvo respuesta por parte de la justicia? ¿Fue algo lo que le respondieron? No, hasta el momento no ha tenido respuesta, no ha tenido una solución a este inconveniente, porque recordemos que lo que tiene es una denuncia por supuestas amenazas hace cinco años atrás. Bueno, hace cinco años que este hombre no recibe un veredicto de la justicia y que obviamente eso le permita ver a sus hijos. Y él toma esta metodología, que es vestirse de hombre araña, para ir a los tribunales o a los lugares, porque este tipo de intervenciones las ha hecho en otro lugar. Pero él lo que quiere ahora es que esta situación se esclarezca lo más rápido posible y para que también, obviamente, tome y le den una solución definitiva, porque es un problema que lleva más de cinco años por una amenaza y solamente por eso que en otros lugares o con otra asistencia jurídica no se saben los detalles, no se sabe que hubiese ocurrido. Pero bueno, para las hipótesis no estamos nosotros, nosotros estamos para reflejar este tipo de casos que son difíciles, muy complejos y muy sensibles para la sociedad, porque este hombre tuvo que tomar esa determinación para ir a, obviamente, mostrar y pedir justicia solamente porque quiere ver a sus hijos. El problema de fondo fue por... El problema de fondo, que es algo social, que en estos días, y no es el único caso, reitero, en la provincia de San Juan, por lo menos acá, de falsas denuncias, de denuncias que no fueron nunca comprobadas y que la justicia todavía no brinda respuestas y que también terminan siendo unas víctimas y en este caso se agranda más el problema, porque eso es, en definitiva, los hijos sin los papás, sin la asistencia, sin un montón de situaciones que podrían cambiar si fuese un poco más, la justicia tendría un poco más de aceleración y en estos casos. Sabemos que es complejo, sabemos que tiene muchas aristes, pero que existen mecanismos y medios para solucionarlo y, sobre todo, para avanzar en la investigación y tener una resolución pronta de lo que esté ocurriendo con este tipo de casos. Compartimos las imágenes, Lucho, a continuación. Bueno, nos encontramos en la puerta de tribunales, acá en la provincia de San Juan, y vemos algo muy particular que sucede en la puerta de tribunales de la provincia de San Juan. Tenemos al hombre araña, pero está particularmente con un cartel. Está con un cartel y está reclamando. ¿Cuál es tu pedido de justicia? Mi pedido de justicia es para que me dejen ver a mis hijos. Hace cinco años que tengo una perimetral por una falsa denuncia, la cual es muy fácil de comprobar, ya que todo eso está en el expediente. Pero tengo como 14, 15 pedidos de audiencia, los cuales todos fueron rechazados automáticamente. Hace cinco años que estoy excluido de la justicia. No puedo tener derecho a defensa. Se me acusa y no sé de qué. Ni tampoco es ello, ¿saben? Bien. ¿Por qué tapás tu cara? Mi cara la tapo porque tengo hijos en edad escolar y es para preservar la identidad de ellos. La verdad es un tema que conmociona por donde se lo mire. Una situación de un papá luchando para poder tener contacto nuevamente con sus hijos luego de más de cinco años y casi 15 denuncias sin comprobarse ninguna de ellas. Una situación que preocupa mucho lucho y que esto nos lleva a reflexionar qué tan equitativa es la justicia y qué tanto la balanza se mantiene equilibrada, ¿verdad? Exactamente, porque él lo que dice resalta y hay una parte donde yo le pregunto cuál es el sentido, qué quiere de justicia. Él dice que tiene un pedido de audiencia, son 15 audiencias que ha pedido y que no le ha sido dada la posibilidad de ir a explayar sus casos y que, bueno, obviamente no tiene otra solución como hay otros papás que tienen que lidiar con este tipo de situaciones pero sobre todo él que ha tenido que hacer este tipo de intervención para que obviamente la justicia tome cartas en el asunto los medios visualicemos esta situación y este hombre que pasa 30 horas en ese lugar exigiendo que tenga una oportunidad porque si él no se mueve, la justicia que inerte su hijo ahí comentaba que tiene chicos entre los 16 y los 10 años y son chicos jovencitos que obviamente están sin su padre la verdad que esto no es el único caso y hay casos muy emblemáticos de gente que incluso se ha ido a atar a la puerta de tribunales también exigiendo la misma situación la misma celeridad en este tipo de casos recordamos que en la provincia de San Juan ha habido una reforma judicial bastante importante, profunda pero que este tipo de casos sobre todo los juzgados de familia llevan su tiempo se toman su gran tiempo para resolver este tipo de casos cuando hoy en día estas situaciones deberían tratarse con mayor celeridad por lo menos para investigar todo este tipo de casos no está acusado de abuso no está acusado de violación solamente una simple amenaza y por esa sencilla razón que también es grave si no se investiga y se debe investigar o todo lo que tenga que hacer la justicia se debe hacer y no dejar nada al azar pero recordamos que dentro de tantos casos que conocemos no solamente aquí en San Juan sino afuera y en el interior de la Argentina sabemos que existen este tipo de denuncias e incluso en otros lugares por algo más simple todavía dejan a sus hijos sin sus padres y esta es la situación una de una vez creo que como sociedad que de una vez por toda este tipo de situaciones se deben darle una plonta solución porque no es un problema solamente perentorio de acá de la provincia de San Juan sino que existen en otros lugares y en el resto de la Argentina y quizás hay gente que nos está mirando que también puede estar pasando por la misma situación entonces me parece que nos tenemos que llamar a la reflexión con este tipo de casos y con este tipo de visualizaciones que algo nos está diciendo y que es un universo bastante complejo lo que muestra este hombre y lo que está denunciando la verdad que sí Lucho te mando un fuerte abrazo y te agradezco por el informe del noticiero en el día de hoy te agradezco un fuerte abrazo a todos